... Algo me dice que alguien quiere la pelota Parece que he confundido los colores de la camiseta Hay peligro en el pase, ojo Llegó la bocha a la área y la rechaza Tiene una gran oportunidad, ¿la aprovecha o no? La desvía el defensor y es gol Ahora viendo la repetición, Fernando nos damos cuenta de que Esa pelota al pegar en alguien que estaba adelante Se le ha ido a la pelota